El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Iván Grullón Fernández, recibió la visita de cortesía del director del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, licenciado Rafael Antonio Ovalle Rodríguez, con la finalidad de afianzar los lazos de relación institucional para abrir a nuevos acuerdos. Grullón Fernández dijo que este encuentro será histórico porque en él se contempla el relanzamiento de las relaciones entre ambas instituciones académicas. El director de Infotep, Ovalle Rodríguez, entiende que hay que relacionarse nuevamente con la Universidad Autónoma y propuso que se seleccione un equipo técnico de ambas academias para que en conjunto analicen la disponibilidad de tiempo y espacio con el objetivo de dar inicio a un nuevo acuerdo. En referencia al acuerdo anterior, es un acuerdo que estuve viendo y que yo creo que hay que usarlo como punto de partida, pero hay que actualizarlo a las normas, a las leyes y a los requisitos de lo que es nuestra gestión. En un año y cuatro meses que tenemos al frente del Infotep, tenemos aproximadamente algo más de 100 acuerdos que han tenido que ser retornados y actualizados. En el caso del de ustedes, incluso veo que menciona justamente al exdirector Franklin Fermín, esta exdirectora doña Josefina Pimentel, que es una de nuestras asesoras iniciales, pero también menciona a Melanio Paredes. Hay como una mezcla, hay algo que tenemos que definir y entonces ver cuáles son las necesidades, sobre todo en el caso de ustedes, para nosotros tratar de responder, obviamente, como usted dice, en el área técnica y ver cuáles disponibilidades hacen referencia a los espacios de los centros regionales. En el encuentro estuvieron presentes, además de los mencionados, el vicerector administrativo Edir Trudis Beltrán, el exrector docente Jesús de la Rosa, los decanos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, José Joaquín Reyes Acevedo, de Humanidades Ramón Rospinal, de Ciencias Jurídicas y Políticas Antonio Medina Calcaño, de Ciencias de la Educación Ana Dolores Contreras y de Artes Juan Tiburcio, entre otros funcionarios, además del personal de Infotep.